¿Qué tal Carlos Valer y amigos televidentes? Son exactamente las 6 de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días. Como lo habíamos adelantado el pasado viernes, aquí se va a realizar un trabajo de mantenimiento vial, exactamente en la intersección de las calles Rumichaca y 10 de agosto. Esto en pleno centro de la urbe porteña, una zona de vital importancia y sobre todo de gran circulación vehicular, principalmente de buses de transporte urbano. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? Pues como ustedes pueden observar, esta intersección tiene algunos desperfectos, tiene hundimientos, tiene algunas grietas también, y también se puede observar que hay tapas de alcantarillas, como también de cajas de revisión, donde hay cables de energía eléctrica que están completamente destruidas. Todo esto se va a reparar y se lo había analizado previamente. El hecho de que hay estos hundimientos, estas grietas en esta intersección, está generando que los vehículos que circulan por aquí no lo puedan hacer con fluidez. Es decir, se ha visto afectada la fluidez vehicular, el tiempo con el que se movilizan los vehículos. Y eso ha generado, evidentemente, que desde la Dirección de Obras Públicas del municipio de Guayaquil, se tome la decisión de intervenirla desde hoy, lunes 15 de abril, a partir de las 10 de la mañana. Mañana hemos preparado una nota informativa con los detalles de estos trabajos. Vamos a verla a continuación. Desde este lunes 15 de abril, la intersección de las calles Rumichaca y 10 de agosto se cerrará el tránsito vehicular. En el lugar, la Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía de Guayaquil realizará el cambio del pavimento, debido a que la calzada presenta deterioro con grietas y hundimientos. Para evitar el congestionamiento vehicular por los trabajos en esta zona comercial del centro de Guayaquil, la Autoridad de Tránsito y Movilidad ha establecido un plan de contingencia, que regirá durante las dos semanas que dure la obra. Por eso se ha dispuesto que los buses de transporte urbano se desvíen por la calle Colón. Luego deberán tomar la Pío Montúfar, avanzar hasta Clemente Ballén, para luego unirse nuevamente a la calle Rumichaca. Otras líneas que utilizaron así mismo la calle Rumichaca ya van a ser desviados o acortados su recorrido con la afinidad de evitar que ingresen más transportación pública aquí, más líneas. Entre las líneas cuyos recorridos serán modificados mientras se ejecutan los trabajos de mantenimiento están las 152, 55, 85, 20, 44, 79, 64, así como la línea 47. La Dirección de Transporte prácticamente ya ha socializado esta novedad que va a haber a partir del día de mañana con la afinidad de que ellos conozcan ya el recorrido y evitemos tener inconvenientes a futuro. El problema vamos a tener para el usuario que se va a sentir bastante incómodo quedándose muchas cuadras atrás. En tanto que la ciudadanía se prepara para salir con más anticipación o tomar rutas alternas. Claro, con más tiempo porque se va a hacer un tráfico fatal no que vamos a tener casco comercial todo el centro. Evitar buscar otra ruta alterna que es la avenida aquí y meterse cuando los clientes van a ir pues también. De igual forma se ha dispuesto la presencia de 25 agentes de tránsito que controlarán la circulación de los vehículos particulares así como el tráfico de carga y descarga de mercadería en la zona. Y si es el caso necesario de poner más elementos nosotros incrementaremos ese personal. Está previsto que los trabajos en la intersección de las calles Rumichaca y 10 de agosto terminen dentro de dos semanas. Pues bien, serán 25 agentes de tránsito los que estarán distribuidos aquí en esta intersección y sobre todo en esta cuadra una vez que inician los trabajos a las 10 de la mañana. Por el momento los buses de transporte urbano todavía están circulando por la calle Rumichaca y 10 de agosto por esta intersección pero a partir de la mañana empezará a regir el plan de contingencia que escuchábamos en la nota que precisamente daba cuenta de cuál es el desvío que tendrán que hacer. Los buses tendrán que ingresar por la calle Colón deberán tomar la calle Colón luego la Pío Montúfar avanzar hasta Clemente Vallén para continuar por Rumichaca y reincorporarse al tráfico hacia el norte de la ciudad. Ese es el desvío que regirá en el caso de las 16 líneas de transporte urbano que serán desviadas aquí en el centro de Guayaquil por los trabajos que se ejecutarán en la intersección de las calles Rumichaca y 10 de agosto. De igual forma se ha planificado la carga y descarga de mercadería de los locales comerciales que están aquí en las inmediaciones de donde se realizan estos trabajos pues eso es importante que no se lo afecte y los agentes de tránsito que han sido ya designados para estar en esta área también se encargarán de que se realicen esas labores con total normalidad en los horarios correspondientes. A partir de las 10 de la mañana, recalcamos se cerrará la intersección de las calles 10 de agosto y Rumichaca se recomienda tomar rutas alternas por ejemplo habrá también en la avenida Quito la ubicación o la disposición de los agentes de tránsito quienes estarán direccionando el tráfico vehicular particular pero en el caso de las líneas de buses como lo indicábamos son 16 líneas las que se verán modificadas en sus recorridos durante estas dos semanas hablábamos de la línea 152, 55, 85, 20, 44 entre otras que desde el día de hoy tendrán que cambiar o acortar ese recorrido para dar paso a estos trabajos de mantenimiento vial en el que no solamente participará por ejemplo la dirección de obras públicas sino hay algunas instituciones que se suman como por ejemplo CENEL e Interagua estarán realizando labores conjuntas para hacer un trabajo completo. Es cuanto podemos informar a esta hora desde el centro de Guayaquil desde la intersección de las calles Rumichaca y 10 de agosto. Ustedes tienen más en estudio, muy buenos días. Buenos días, Eder, gracias por la información ya lo saben entonces dos semanas será efectivamente este cierre a propósito de los trabajos de mantenimiento vial que se puede evidenciar en la calzada que se necesitan porque hay bastante desnivel y eso seguramente por la cantidad de buses que pasan el peso ha ido dañando la capa asfáltica y es necesario realizar esos trabajos. Nada más esperemos que la fecha se cumpla porque es una zona compleja es una zona bastante transitada y va a haber desvíos quiere decir que en las otras rutas va a haber complicación también en el tránsito por la cantidad de buses y cantidad de vehículos livianos que van a pasar ahora por estas otras calles. Ahí nos mostraba el camarógrafo una tapa completamente hundida baches en este punto de la ciudad y hasta una zapatilla en medio de la calle imagínese usted a partir entonces de las 10 de la mañana cierre vial en este punto del centro de la ciudad trate de tomar vías alternas para evitar quedarse en medio del intenso tráfico vehicular que se va a ver incluso incrementado por esta intervención estaremos pendientes 6 de la mañana con 22 minutos gracias a Archeme por la información.